Caían pedazos de fierro como este que tengo acá en la mano. Fue terrible. La verdad que fueron por media hora insoportables. El viento arrasó en Morón con todo tipo de estructuras. Hubo techos que quedaron completamente desmantelados y chapas que volaron cientos de metros. Bueno, la verdad que estamos atravesando una situación extremadamente delicada. Tenemos un primer balance de entre 700 y 1.000 árboles caídos. Aproximadamente 50 voladuras de techos. Alrededor del 30% del territorio que todavía continúa sin suministro eléctrico. Hay 41 personas que fueron trasladadas al hospital municipal. De ellas, dos personas se encuentran con lesiones graves. El resto seguramente van a ser dadas de alta en el transcurso del día de hoy. La plaza principal de Morón quedó devastada. Se cayeron columnas, árboles y la calecita resultó destruida. Yo que tengo mi nieta y que ver esto y que mis hijos lo han disfrutado y que ahora está este tipo así destrozado, te pone mal, muy mal. La fuerza del viento también causó graves destrozos en un jardín de infantes. Y quienes quisieron resguardar sus autos de la pronosticada caída de granizo terminaron con sus vehículos destruidos por los árboles derribados. Ni las zonas más céntricas de la ciudad pudieron eludir el violento temporal. Eran alrededor de las ocho y media, cuando de golpe empezó el viento, con un viento en remolino, como tornado, a cruzar por acá por el frente de nosotros. Yo estaba trabajando, yo sostuve la puerta acá de entrada y si ves acá el vidrio este, se lo desintegró. Encima de unos chicos lo cortó todo. Entró el tornado y se llevó también la ventana que está allá adelante, con la gente toda asustada. Papi, cerrá la perra, pa, vení. No nos dejó nada en el fondo el viento. Cayó el techo del club arriba y nada, nada. Unos cachos de fierro volaban las ventanas. Así que tenemos toda la intemperia adentro. Una desesperación. Sí, terrible. Lo que lloró esta nena. Hasta el cuartel central de los bomberos voluntarios, terminó con su techo dañado. Todo un símbolo de uno de los peores temporales en la historia de Morón. La verdad que estoy muy impresionada, estoy choqueada, sinceramente, porque no vi nunca una cosa así. Y salir por las calles y ver todo esto, realmente te entras en pánico, porque no podés creer todo lo que pasó. Es dramático y trágico lo que está viviendo la gente de Morón. Seguimos en vivo allí. Luis Girmaldi con más detalles. Luis. Claudio, no deja de llegar gente a acercarse, a hablar con nosotros para darnos testimonio, para decirnos que, por favor, sigamos diciendo que el suministro de luz no viene, que falta energía, que falta agua. Pero también entendemos que es lógico, porque la recorrida que hemos hecho hace un rato, de verdad que hay postes arrasados, caídos, hay muchísimos cables que están cortados, con lo cual dificulta muchísimo que el suministro pueda llegar rápidamente. El 50% de Morón y Tuzangó sufrió esto. Estamos en una plaza que ha sido devastada, una plaza que para la gente de Morón es muy importante, porque ha tenido un convenio con la universidad y ha trabajado muy bien en lo que es la parte, digamos, de vegetación. La araucaria que cayó sobre la calecita, también entristece a la gente del lugar. Tenemos que decir que, primeramente, las víctimas fatales, obviamente, fueron el resultado más grave de este temporal, pero el segundo es la ecología que ha sufrido un daño, por lo menos en esta zona de Morón, impresionante, recién lo decía el informe, más de 100 árboles caídos. Hay mucho sufrimiento por parte de la gente que sigue sin entender lo que está pasando, lo que está ocurriendo, y bueno, con el temor de que esto se vuelva a repetir en algún otro momento. Luis, muchísimas gracias.